¿Cómo multiplicar el poder de su cerebro? El cerebro del hombre es comparable con una batería eléctrica. Es un hecho bien conocido que un grupo de baterías eléctricas suministrarán más energía que una sola de ellas. Es también un hecho bien conocido que todas las baterías individuales suministrarán energía en proporción al número y capacidad de células que contienen. El cerebro funciona de forma similar. Esto explica el hecho de que algunos cerebros sean más eficientes que otros. Y que conducen a la siguiente e importante afirmación. Un grupo de cerebros coordinados o conectados en un espíritu de armonía proporcionarán más energía de pensamiento que un solo cerebro. Y al mismo modo que un grupo de baterías eléctricas proporcionarán más energía que una sola batería. A través de este símil se hace evidente que el principio del equipo de trabajo continúa el secreto del poder obtenido por hombres que saben rodarse de otras personas con cerebro. De ello se desprende otra afirmación que nos conducirá a una comprensión más exacta de la fase psíquica del principio del equipo de trabajo. Cuando un grupo de cerebros individuales se coordinan y funcionan en armonía. La energía generada incrementada por esa alianza se transforma en algo que está a disposición de cada uno de los cerebros individuales que forman parte del grupo. Es un hecho bien conocido que Henry Ford empezó su carrera empresarial con el obstáculo de la pobreza, la falta de erudición y la ignorancia. También es un hecho bien conocido que en el increíble corto término de 10 años el señor Ford logró superar esos 3 obstáculos. Y que 25 años más tarde se había convertido en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Si relacionamos con el hecho del conocimiento adicional de que los progresos más rápidos del señor Ford se hicieron presentes a partir del momento en que se convirtió en el amigo personal de Thomas A. Edison, empezaremos a comprender cuál puede ser la influencia de la mente sobre la otra. Avancemos un paso más y consideremos el hecho de que los logros más extraordinarios del señor Ford empezaron a producirse tras haber conocido a Harry Firestone, John Burgos y Luther Burbank. Cada uno de los cuales era un hombre de gran capacidad cerebral. Y habremos encontrado nuevas pruebas de que el poder puede producirse mediante la amistosa alianza de las mentes. Los hombres participan de la naturaleza y de los hábitos y el poder de pensamiento de aquellos con quienes asocian un espíritu de simpatía y armonía. A través de su asociación con Edison, Burbank, Burgos y Firestone, el señor Ford añadió el poder de su propio cerebro, la suma y la sustancia de la inteligencia, la experiencia y el conocimiento y las fuerzas espirituales de esos 4 hombres. Es más, se apropió y utilizó el principio del equipo de trabajo a través de los métodos de procedimiento descritos en este libro. Y ese mismo principio también está disponible para usted. Ya hemos mencionado antes a Mahatma Gandhi. Estudiemos ahora el método por el que obtuvo su enorme poder. Eso es algo que es posible explicar con pocas palabras. Obtuvo poder al haber sabido inducir a más de 200.000 millones de personas para que se coordinaran, física y mentalmente, en un espíritu de armonía para alcanzar un propósito definido. En resumen, Gandhi logró un verdadero milagro. Pues eso es lo que sucede cuando se consigue que 200 millones de personas se vean inducidas, no forzadas, a cooperar en un espíritu de armonía. Si usted duda de que eso sea un milagro, intente inducir a dos personas, sean las que fueren, a cooperar en un espíritu de armonía durante cualquier periodo de tiempo prolongado. Toda persona que dirige una empresa sabe bien lo difícil que resulta que los empleados trabajen juntos en un espíritu parecido, aunque solo sea remotamente, a la armonía. La lista de las fuentes principales de las que se puede obtener poder está encabezada, como ya hemos visto, por la inteligencia infinita. Cuando dos o más personas se coordinan en un espíritu de armonía y trabajan juntas para alcanzar un objetivo definido, se sitúan a sí mismas, por el medio de esa alianza, en posición de absorber poder directamente de la gran reserva universal de la inteligencia infinita. Se trata de la mayor fuente de poder que existe. Es la fuente hacia la que el genio y todos los grandes líderes se vuelven, tanto si ellos son conscientes de ese hecho como si no. Las otras dos grandes fuentes de las que es posible obtener el conocimiento necesario para la acumulación del poder no son ni más ni menos fiables que los cinco sentidos del hombre, y todos sabemos que los sentidos no siempre son fiables. En capítulos posteriores se describirá adecuadamente los métodos mediante los que se puede contactar con mayor facilidad con la inteligencia infinita. Este no es ningún curso de religión. Ninguno de los principios fundamentales descritos de este libro debería interpretarse como algo que tienen la intención de inferir con los hábitos religiosos de cualquier persona, ya sea de forma directa o indirecta. Este libro tiene el exclusivo propósito de instruir al lector acerca de cómo transformar el propósito definido del deseo de obtener dinero en su equivalente monetario. Lea, piensa y medite a medida que vaya leyendo. El tema no tardará en desplegarse ante usted en su conjunto, y entonces podrá ver con la necesaria perspectiva. Lo que está viendo ahora son los detalles de cada uno de los capítulos individuales.